Bien, estamos casi casi comenzando un fin de semana. Nadia nos dijo que iba a estar nublado efectivamente hoy en la capital federal, el cielo está cubierto. Y también hay alerta sola, Nadia. Así es, después de una mañana muy inestable, sí, durante la noche hubo tormentas, vientos de todo y todavía sigue una alerta meteorológica que está afectando el este de Córdoba, toda la provincia de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, y el este de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Río de la Plata porque todavía el viento va a soplar fuerte, es viento sur, que por momento sus ráfagas están en el orden de los 60, 70 kilómetros horarios. Recién después de pasada la noche, la intensidad del viento va a ir disminuyendo. En cuanto a las precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires, está claramente definida la evolución, a la disminución de nubosidad, disminución de precipitaciones, la máxima estimada del orden de los 15 grados, y viene el extendido, viene el fin de semana. El sábado, mucho frío, el viento sur trae frío y la probabilidad de algo de inestabilidad, lo que significa que algún chaparroncito por ahí puede producirse especialmente durante la mañana. El sábado, la máxima, 15, el domingo, frío a la mañana, otra vez la máxima, 17. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. Seguimos a brigaditos. Sí, sobre todo el fin de semana, a la madrugada, cuando salís, a vendarte a brigada. Claro, usted también. Lleve camperita, yo sé lo que le digo.